Walter, ¿qué tal? Bueno, Julián, papelito, un saludo a todos los amigos televidentes, contento de reivindicarme, de reencontrarme con la población, especialmente con aquella población pelotera, que es toda la población de Puchún. Y mucho gusto que este estadio, que lo dejamos en su oportunidad cuando inauguramos, muy bonito, cuando recibimos esta transferencia, un estadio prácticamente seco, desierto, árido, servicios higiénicos que no funcionaban, las tolderas caídas, hemos hecho una remodelación, hemos recuperado este GRAS, que todavía falta, y lo más importante, recuperar, reincorporar este estadio a la práctica del fútbol. Acá están participando la mayoría de los asentamientos humanos con sus equipos, está Santa Rosa, está la zona B, la zona A, la zona C de Puchún, está Santa Mónica, San Isidro, Santa Issa Alta, Santa Issa Baja, y el equipo de la Municipalidad Marical Cáceres. Están participando el campeonato de fútbol todos los domingos. Se denomina Víctor Prado Prado, en mención a un destacado futbolista, que es el conocido amigo Leoncillo, donde en función a ello le estamos poniendo este campeonato. Y lo más importante, confraternizar con toda la población, tú ves, esta es la primera fecha, y vemos participación de la población, vemos los equipos entusiasmados, estamos con el arbitraje, estamos con las camisetas, con la inumentaria, darle el lugar correspondiente. Hemos hecho la juramentación, todos los equipos muy responsablemente han estado presentes, Julián. Así es, después de una fiesta e iniciativa del campeonato de interasentamientos humanos, otras municipalidades están tratando de invitarlos, Carlos San Gregorio, Samuel Pastor, van a iniciar también su campeonato de interasentamientos humanos. Creo que se han copiado tu idea. No, bienvenido, o sea, si es para la práctica de deporte, y que signifique elevar el nivel futbolístico en Camaná. A nosotros nos preocupa, Julián, tú que conoces el tema deportivo, no hay cuadros deportivos jóvenes en la provincia de Camaná. Si tú ves los jugadores que están en la Liga de Primera División, en el Guido Lazo, son los mismos jugadores de hace 5, 6, 7 años que son los mismos que están jugando. Entonces, de acá queremos buscar más cuadros y prepararnos para sacar nuestro equipo para Primera División para el próximo año también, San Antonio de Puchún. Así es, ¿seguirá con las academias de menores acá en el distrito de Mariscal Cáceres? Así es, Julián. Terminando, una vez ya mejorando, nivelándonos económicamente en lo que es nuestro equilibrio presupuestal, estarámos destinados también a la promoción y la práctica del deporte, especialmente a los semilleros y a los niños. Una preguntita chiquitita nomás, ¿cuánto termina el campeonato y cuáles son los premios? Este campeonato debe estar culminando en el mes de septiembre, creo que para el Día de la Juventud, de acuerdo al cronograma. Y los premios, hay un pozo que están haciendo cada equipo por 100 soles, ese es parte de su premio, y hay otro pozo adicional que es el doble de ese pozo que va a poner la Municipalidad para repartir entre los tres primeros puestos.